Comentamos que hoy se dieron a conocer detalles, Pamela, de este horrendo asesinato que ayer comentamos aquí en Primer Impacto de una maestra. Esto fue en una región, un poblado de Massachusetts, pero aún es un misterio, le contamos a las televidentes, el motivo que llevó a este adolescente a asesinarla. Hemos seguido muy de cerca este caso, ahora se une en vivo, Natalia Cruz, con la más reciente información que va cambiando, vamos conociendo un poquito más. Así es, Pamela, Bárbara, precisamente son más detalles que se van conociendo a medida que transcurren las horas, pero el móvil del crimen aún no se conoce, o por lo menos las autoridades no lo han revelado. La comunidad está de duelo y cientos de estudiantes y maestros recordaron a Colleen Ritzer con una vigilia donde muchos usaron ropa rosada, el color favorito de la maestra de matemáticas de tan solo 24 años. Veamos. Cantaron y elevaron plegarias como tributo a una muy querida maestra, mientras un momento de silencio en su honor dio inicio al primer juego de la serie mundial. Según la policía, Colleen Ritzer, de solo 24 años, fue asesinada a manos de uno de sus estudiantes, Philip Chisholm, de 14 años. Era una jovencita que tenía el mundo entero delante de ella y haberle truncado su vida tan pronto es horrible, lamentó un tío de la víctima. Los detalles entregados por los investigadores son escalofriantes, dicen que el joven mató a su maestra presuntamente con una cuchilla en un baño de la escuela y que hay videos de seguridad que lo muestran usando lo que parece un bote de basura para trasladar su cuerpo. El presunto homicida fue reportado como desaparecido cuando no se presentó al entrenamiento de fútbol. Sus compañeros dicen que lo buscaron toda la noche y que en un principio pensaron que lo habían secuestrado. Pero realmente el muchacho, según las autoridades, se había ido a un cine cercano a ver una película de Woody Allen. Horas más tarde, Colleen Ritzer también fue reportada como desaparecida y fue cuando la policía inspeccionó la escuela encontrando rastros de sangre en el baño y luego el cadáver de la maestra en una zona boscosa detrás del plantel educativo. Los compañeros de Chisholm lo describieron como un joven tranquilo y callado y no entienden por qué cometió el asesinato. Todavía nadie lo entiende. Philip Chisholm era nuevo en la comunidad. Se había mudado recientemente de Tennessee. Otros estudiantes de la clase dijeron que ese mismo día escucharon cuando la maestra le pidió a Chisholm que hablaran después de la clase, pero aseguran que ellos no saben de qué iban a hablar. Por lo pronto, la fiscalía está pidiéndole a un gran jurado que enjuicie a Chisholm como adulto y la defensa está pidiendo que se le evalúe psicológicamente. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento, pero por supuesto estaremos muy al tanto del desarrollo de esta noticia que, como decías, Pamela, va cambiando a medida que transcurren las horas. Así es. Habrá que ver el desenlace. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia.